Marta Riesco denuncia en redes sociales el acoso que bajo su punto de vista estaría sufriendo por parte de Jorge Javier Vázquez. Yo tengo que decir una cosa, el término acoso no sé si se puede aplicar en lo que está sufriendo Marta Riesco, pero desde luego lo que sí se puede aplicar es el término vomitivo. Lo que se le está haciendo a Marta Riesco por parte de Jorge Javier Vázquez y más personajes siniestros del plató de Sálvame es vomitivo. Sabéis que en este canal he criticado muchas actitudes públicas de que tiene Marta Riesco ejerciendo de personaje público, como por ejemplo decir que no quiere ser personaje público, pero en este sentido me va a tener a su lado. Es vomitivo los ataques que esta chica está recibiendo. Se puede decir que ella se presta por ir a los platos de televisión a que entrar un poquito en el juego sucio de esta gente, lo que queráis. No se puede consentir lo que hemos vivido en el día de ayer, que tenéis vídeos en el canal de lo que le están haciendo a esta chica. Y no solo eso, sino más cosas que vamos a ver aquí en sus historias de Instagram. La vais a escuchar como se explica, lo vamos a comentar todos juntos. Y siempre por favor dentro de los márgenes, si eres nuevo por el canal suscríbete con la campanita, la opción gratuita, botón rojo suscribirme y sin más dilación vamos a ello. Como veis aquí va a empezar a contarnos Marta cómo se siente, pero antes quiero poneros un poquito de contexto. Una de sus historias dice, stop acoso. Este señor lleva 25 minutos de acoso hacia mi persona, insultándome, vejándome y pidiendo mi despido. Todo por haber contado la verdad de una llamada. Una verdad incómoda, llevo dos bajas médicas. Todo se refiere, como no, a la llamada que dice Marta Riesco que recibió de Luis Pliego en la que habló con Rocío Carrasco. Vais a alucinar con Marta Riesco como os digo en estas historias. Pero antes, poneros en contexto otra cosa. En lecturas, sí, lecturas, donde Luis Pliego, Jorge Javier Vázquez, escribió este artículo. Marta Riesco es engreída y poco astuta. Es una pobre alma en pena. Marta Riesco es un ejemplo de no seguir. Su caso debería estudiarse en todas las universidades del mundo. Como una mujer puede echar a perder su vida profesional en tres cuartos de hora. Afán de tocar pelo de artista. El caso es que tampoco creo que sea antipatía. Es que ella siempre ha pensado que su labor no ha sido la de reportera. Sino asquerosidades, ¿vale? Esto es un poquito para que veáis lo que ha dicho Juan Javier. Atentos a lo que va a decir ahora Marta Riesco sobre toda esta situación. Desde que se conociese mi relación con Antonio David, persona que han denunciado por considerarlo un maltratador, algo que la justicia en ningún caso lo ha visto como ellos lo han visto. Por todo eso me han cogido a mí como cabeza de turco y han empezado a hacerme unas cosas horribles durante cinco meses. Y yo, por miedo a perder mi trabajo, no he tomado represalias ni he hecho nada. Evidentemente, en los médicos donde he estado, en el psiquiatra, en las urgencias, he contado lo que me estaba ocurriendo, está en todos los partes lo que me está ocurriendo. Y es increíble que una persona en televisión esté diciendo las cosas que está diciendo un superior a mí. Aquí te voy a hacer un parón. Varias cositas. Cuando dice que los ataques que está sufriendo es por estar con Antonio David Flores, que han tachado de maltratador cuando la justicia hizo lo contrario, pues puede ir un poquito por ahí. Pero, pero, Marta Resco, estos últimos ataques despiadados que te están haciendo y que van a seguir es por haber nombrado a la innombrable, por haber ido en contra de Rocío Carrasco. Has estado sufriendo cinco meses de comentarios vejatorios, como hemos visto, asquerosidades múltiples por los platos de televisión. No han sido críticas legítimas como te puedo hacer yo a ti o a otros canales de mis compañeros donde criticamos ciertas actitudes siempre desde el respeto y pidiendo respeto hacia ti. A ti se te está vejando y destrozando por haber nombrado a Rocío Carrasco. Es así de triste, es así de triste. Es la intocable, Rocío Jesucristo Carrasco. Vamos a seguir escuchando a Marta. Que diga que me debería ir, que un superior a mí diga que mis compañeros me detestan y que un superior a mí haga lo que me acaba de hacer durante 25 minutos el mismo defensor. Creo que Jorge Javier tiene que ser consciente de todo lo que ha hecho. Tengo una familia, tengo compañeros, tengo amigos que están sufriendo por todas las palabras que me ha dedicado. Y como ya dije una vez, gracias a Dios estoy en tratamiento. Gracias a Dios estoy intentando llevar todo lo mejor posible a pesar de este acoso mediático que se me lleva haciendo. Sabéis que pararon. Han vuelto con más fuerza que nunca porque he revelado el contenido de una llamada que después se ha ido probando que es verdad, la única parte del... Esta es la clave de todo. Ahora vamos a seguir escuchando a Marta. La clave de todo es la llamada que ha revelado de Rocío Carrasco. Yo ya os he dicho en los directos y en los vídeos que dejando de lado mi opinión crítica que puedo tener hacia Marta Arresco por su personaje público, repito, no por su persona, no la conozco, seguro que es encantadora. Quitando esa crítica que yo realizo, no se puede consentir lo que le están haciendo y lo que le están haciendo es claramente por Rocío Carrasco, por haber tocado a quien no tenía que tocar. Y la que le queda, ¿eh? Vamos a seguir. En la que no se ha dicho... Ah, perdón, 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 perdón. Quería añadir, yo me creo que hubo esa llamada. Lo que yo he dicho la verdad, según ellos, es que yo hablo con Rocío Carrasco y ellos dicen que no. Todo esto ha generado que durante 25 minutos haya dicho todo lo que ha dicho Jorge Javier Vázquez sobre mí. No hay derecho, no hay mujeres de primera, de segunda y de tercera. Soy mujer como aquellas que estáis denunciando que le han hecho violencia mediática. La violencia mediática me la estáis haciendo vosotros a mí y especialmente tú, Jorge Javier Vázquez. Pero Marta, deberías saber que en ese plató de televisión lo que se estila es un feminismo selectivo. Tenemos ejemplos como Carlota Corredera que recibe un premio por ser feminista selectiva y es lo que se hace en ese plató. Defienden a las mujeres que le interesan y a las que no las machacan, como a ti, como a la madre de Aida, Nizar, Olvido, Hormigos y los ejemplos que ponemos siempre, Marta. Es así de triste y de asqueroso. Jorge Javier Vázquez, espero que todas las cosas que se hayan dicho, como que no está bien esta chica, etc, 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 ahora todas las mujeres feministas que hay en ese plató y todos los hombres feministas que hay en ese plató den la cara y digan que no es justo que una persona, por haberse enamorado y por haber dado una información que se está probando punto por punto sin que la sacaran otras personas que no sea yo, solo por hacer eso, porque deja en mal lugar a Rocío Carrasco, que solo por hacer eso me estéis denigrando y me estéis dedicando el programa que me estáis dedicando. Yo no me voy a callar, yo ya no tengo miedo, estoy trabajando en una productora que me respeta y donde opinamos y ejercemos nuestro trabajo de forma libre. Soy periodista, aunque esté enamorada de Antonio David Flores, soy periodista, merezco un respeto. A ver, a ver, a ver, aquí, vamos a ver, Marta, no mereces respeto por ser periodista, esos son los detallitos que tal vez yo te critico y que me ponen un poco nervioso de tu persona. No se te tiene que respetar por ser periodista, se te tiene que respetar por ser persona. Seas periodista, seas camarera, seas fontanera, seas camionera, seas la presidenta de España. Hay que respetarte por ser persona, Marta. Ahí, como siempre, tienes que tener algún desliz, pero bueno, yo en esto te apoyo sin duda. Mi familia merece un respeto y lo que se me ha hecho hoy es denigrante. No puede permitirse esto en una televisión pública. Espero y deseo que la ministra de Igualdad, de la misma manera que entró en otra ocasión, por lo que ya sabéis, espero que también cuando vea el programa y vea lo que se me está haciendo en el trabajo, ojalá tenga también unas palabras para mí y ojalá tenga unas palabras de apoyo. Aquí ha estado muy bien, Marta, tirando pollita, pues como entró la ministra Irene Montere a defender a Rocío Carrasco. Pero te informo, Marta Riesco, que desgraciadamente defenderte a ti no da votos, al igual que defender a otras mujeres no da votos. Ellos solo entran a las mujeres que les dan votos. Voy a dejar aquí el vídeo. Esto es lo más importante, bajo mi punto de vista, que ha dicho en sus historias de Instagram. Si queréis ver todo completo, pues pasaros por su Instagram, por supuesto. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete con la campanita y un saludito.